Música Música ¿Dónde está el grito de todas las madres de esta noche? A la mamá que se levanta a las 6 de la mañana A las 7 Y a las 10 de la mañana le abre la puerta de patas negras ¿Cómo dice? Para usted, madrecita rica ¡Ese es el primo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Uh! ¡ опять! ¡Oh! ¡Uh! No se andaba discutando las cosas No se pensaba que una mano de su cabeza No te deshidase yo a mi mano en mano No te pinta la mano en los contos de mi dinero ¡Ay! ¡Mira de tu estante, no! ¡Ay, como que la sega grande de abajo, grande! ¡Todo cambiaba! ¡Fuerte! ¡La bendición! ¡Está muy viva! ¡Pero es inútil! ¡Porque ya les lloro tan rato! ¡Desde California, Alfonso Flores! ¡Fuerte! ¡Hasta de los novios! ¡Es solo más que más! ¡Solungo! ¡Colungo! 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 No lo cambiaron por mil puñados de oro A la visión en el amor Y más Besar de mí que nací a alguien más Y te quiero Pero no es inútil porque ya nací a ordad de música No lo cambiaron por mil puñados Y me siento el camino de mi madre Besar de mí que nací a alguien más señor Es inútil porque ya nací a ordad de música Hoy seré yo, Gabriel, y por mil puñados A la visión en el amor Y me siento el camino de mi madre Es tan negativas son las ramas que han cobrado Te quiero seguir Y este corría arráncatemigo Y cómo suena y cómo dice ¡Vamos! 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 eh, 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 eh pero la puerta dice el canadón con la pared, ay re ¡Jalzo de bailar! ¡Jalzo de bailar! Y por dentro a tu estés llorando Por aquí me quieres llorando Y la muerte a ella sale llorando ¡A ver ese grito mejillero! ¡A ver ese grito mejillero! ¡Vieważ! Y si se apagó también la puerta La puerta negra se la ha cerrado Nuestra puerta nos da la culpa Me quepo dentro de ustedes y llorando Tú a mí me quieres un amor Nuestra puerta negra sale sobrando La verdad que estamos muy contentos de estar en Chile Venimos llegando de una gran gira, compadre En Canadá sí, coño, y un día estamos acá muy contentos de estar con ustedes Quiero invitar esta noche, segunda vez que estamos Segunda vez que se presenta acá Y queremos darla a conocer por primera vez para todos ustedes Quiero presentarle a una artista Que se está viendo poco a poco paso en los escenarios No es porque sea mi hija, pero quiero invitar al escenario No está pauteado, le preparamos a Dana que nos acompaña Venga, Dana, por favor Ahí está el aplauso para ella Que por supuesto, también esta noche quiso estar presente En la noche de los Días de los Enamorados Hola, buenas noches Bueno, me llamo Ana Les voy a contar un temita y espero que les guste mucho ¡Vamos! 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 Pablo Moreano ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.